provocará disminuciones de revisiones por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Zacatecas. Además de recortes de personal, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá reducir el número de inspecciones a empresas durante este 2016 como parte de los recortes presupuestales de que fue sujeta. En términos globales, la reducción del presupuesto para este año es 15% menor que el del ejercicio anterior, así lo señaló su delegado Gilberto Zapata Freire. En el caso de la afectación a la Secretaría del Trabajo, comparado 2016 con 2015, a nivel nacional fueron 15% el ajuste presupuestal, menos este año a ejercer. Una plantilla de 35 que somos de la Delegación Federal del Trabajo, son dos personas que dejan de prestar sus servicios porque por indicaciones de Hacienda y Crédito Público estableció la cancelación de esos espacios. Al haber la cancelación de los espacios, bueno, pues viene la liquidación. El sector más afectado con la reducción del presupuesto es la de viáticos para inspecciones y verificaciones, por lo que este año se efectuarán 70 diligencias menos que en 2015. El año pasado se realizaron 1.680. Los recortes de personal de esta dependencia se suman a los ocurridos hasta el momento en dependencias como Semarnat, Zagarpa, Conagua y la Secretaría de Economía. Estaríamos hablando que alrededor, el año pasado, que tuvimos un ejercicio alrededor de, para el funcionamiento de la dependencia de 800 mil pesos en el año, el 15% representan 120 mil, entonces ahora serán 600 y tantos mil, casi 700 mil. Entonces, ahí se reduce. ¿Dónde se nos va la mayor parte? El 70% en las salidas de inspección, en viáticos y pasajes. Con imágenes de Sergio Castañeda, Sara de Santiago, Noticieros Televisa.